Bueno, pues voy a presentarme. Soy Alberto Taján. Igual alguien nos ha dado cuenta, pero, aunque no lo creáis, yo estoy cojo. Sí, cojo por mala suerte. Más que nada, si te hubiera pasado a ti, yo estaría de puta madre. Y ya sabéis lo que suelen decir de los cojos, ¿verdad? ¿Lo sabéis? No hay cojo. Bueno, ¿verdad? Bueno, pues yo no soy la excepción, yo soy un cabrón. Sí, yo soy de este tipo de gente que va por la calle, ve que alguien se pega una hostia y me descojono. Es más, si puedo lo grabo con el móvil. Pero no os riáis porque me he dado cuenta que no solo yo soy un poco cabrón, sino que todos, sí, todos. Tú también, rubia, no te escondas. Todos somos un poco cabrón, ¿por qué? Porque todos tenemos un amigo o amiga, digamos, especial, diferente. Tonto los cojones, ¿verdad? Bueno, los equis tienen más suerte, en vez de tontos gilipollas, eso es un festival del humor. ¿Cómo reconocer a este amigo? Es muy fácil. Suele ser el que devuelve los DVDs al videoclub, rebobinados. Eh, yo he visto a mi amigo una vez con el BIC, ¿eh? ¿O qué hace el gilipollas? Dice, ah, rebobinarlo para devolver. Como te dé yo, vas a devolver. Pero al baño. Bueno, pues, yo también tengo un amigo así, y no solo los devuelve rebobinados, sino que cuando ven la tele, lo de Twenty Century Fox, me dice, esta ya la vi. Pues este es mi amigo el Beni. Mi amigo el Beni, es un chico especial, y un día estábamos de fiesta, y se le acercó una rubia, impresionante, con un pecho... Bueno, los dos. Impresionante. Y se le acerca el Beni y le dice... Hola, guapo, ¿estás solo? No, estoy con mi amigo. ¿Te quieres venir conmigo? ¿A dónde? Yo es que... Me voy ya para la camita, por si quieres venir conmigo. Yo es que aún no tengo sueño. Bueno, podéis deducir que el Beni no folla, ¿verdad? Es el que menos folla de todo el pueblo. Nada que ver con su hermana, la Jenny. Se la ha zumbado todo el pueblo, sí, sí. La Jenny es una chica especial. Ya apuntaba maneras de pequeña. Cuando llegaba a casa y decía... ¡Mamá, me han dado cinco duros por subir al árbol! Y dice... ¡Ay, tonta, que era para verte las bragas! Pues que se joda que hoy no me las puse. Pues sí, la Jenny. La Jenny es una chica peculiar, como os decía. Es una chica que siempre viste igual, a la última moda. Es la mejor clienta del Berska. O como dice mi abuela, del Breska. ¿Hay alguna trabajadora del Breska esta noche? ¿Eh? ¿No? Mejor. Eso del Breska... Que es una tienda, una discoteca, un puticlub... Porque yo he visto a trabajadoras del milenium enseñar menos, de verdad, ¿eh? Pues la Jenny se compra todo lo que menos tela lleva. Siempre viste igual, siempre. Pantaloncitos cortos para sordomudos. Falditas RDC. Arras de coño. Gracias. La Jenny, ¿qué esperáis? Unos top estrechísimos, estrechísimos, que yo alguna vez le he dicho, Jenny, eso es un cinto. Y dice, que no, que no, que es un top. Digo, es un cinto que llevar la hebilla en la espalda, joder. Unos zapatos de religiosa, que son esas chicas que os ponéis de 20 centímetros de tacón. Lo que pasa es que, como ella no sabe andar con ellos, cada dos pasos está de rodillas. Unos pendientes de choni, de estos de aro. Gigantes, enormes, descomunales, que tú puedes salir del baño y le cuelgas la toalla y el alborno, joder. De verdad, de verdad. Su colgante favorito, I love Camela. Y el maravilloso invento, chicas, del tanga asa. ¿Sabéis cuál es? Ese que asoma por encima del pantalón o la faldita, pero por los lados. Que viene muy bien si quieres moverla. No reáis cabrones que la Jenny es mi novia. Pues sí, la Jenny es mi novia y resulta que está aficionada a los castings. Le encantan los castings. Se vuelve loca con los castings. Ha hecho más casting que el jurado de tú sí que vales. Se ha presentado a todo. Operación Triunfo. Gran hermano. Adivina quién viene a cenar. Granjero busca esposa. Bueno, ahí fue donde la conocí yo. Y a este programa, que está por la tele, en el cual te enseñan cómo debes educar a tu mascota. Cómo debes hacer para conseguir algo de ella. ¿Cómo se llama? Siempre se me olvida. Ah, sí, princesas de barrio. Yo cuando me lo dije pensé, pero ¿para qué vas a ir ahí? Si no más que chonis, más cachicles, fanes de Belén Esteban. ¿Me entiendes? Y me dijo, hombre, pues he pensado que estaría bien. Porque total, para estar en casa, aburrida, tocándome el coño, hasta que me saques tú de terracitas. Digo, pues mira, igual conseguimos que hagan algo de provecho con ella. Pero nada, fue entrar allí. Y según le vieron el tangasa, dijeron, la siguiente. Menos mal que al final la cogieron en el cantador de perros. Y por lo menos ya nos hacen sus cositas en el salón. Todos salimos ganando. Pues ahora, como está de moda lo rural, como no lo habían cogido para el casting, dije, cariño, te voy a dar una alegría. Nos vamos de tiendas. Qué puteo pilló cuando llegamos al camping. Ya os dije que soy cojo. No sabéis lo que dicen de los cojos, ¿verdad? Pues sí, llegamos al pueblo más cutre y menos evolucionado que se me ocurrió. León. Según llegamos allí, la Jenny parecía a Alicia en el País de las Maravillas. Todo era nuevo para ella. ¡Cari! ¡Cari, cari, cari, cari! ¿Y eso de ahí qué es? Eso es una amapola, Jenny. ¡Hala! ¡Cari, cari, cari, cari! ¿Y eso de ahí qué es? Digo, eso es una mariposa, Jenny. ¡Hala! ¡Cari, cari! ¿Y eso de ahí qué es? Digo, eso es el coche donde hemos venido, boba. De repente me dice, ¡Cari! ¿Y qué es aquella cosa peluda que hay allí? Digo, es una ovejita, Jenny. De repente sale corriendo la loca y vuelve, ¡Cari, cari, cari, cari! Mira qué montón de trufitas había lo de las ovejitas. Claro, después de eso dije, bueno, voy a preparar la tienda de campaña. Y yo tengo una tienda de campaña de estas modernas, no sé si la conocéis, la quechua. Esta que cuando la tiras cae montada. Bueno, pues yo cada vez que la intento desmontarla reviento contra el suelo, no hay manera. Pues claro, como no quería explicarle a la Jenny cómo funciona eso de tirarla al aire que caiga montada. Porque claro, ¿qué le digo? Hay un duende dentro que según nota que despega, pues junta todas las varillas. Pues no, decidí quitarme la de encima y le dije, Jenny, cariño, acércate aquí un segundito. Mira, ¿por qué no te acercas al río y miras a ver si el agua va para arriba o para abajo? Bueno, pues cuando ya tenía encendida hasta la hoguera viene y me dice, cari, 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 ya lo sé. Creo que para abajo, porque tiro el móvil y se hunde. ¿Qué os parecen los patrocinadores? Son buenos, ¿eh? Acompañamientos. Luego me acompaña. ¡Papáñ Indo! ¡Papáñamientos! ¡Papáñamientos! Gracias.